La fidelidad de nuestro Dios es eterna. Sus cuidados permanecen sobre nuestras vidas todos los días de nuestra existencia. Él está presto para ayudarnos, para sustentarnos, para corregirnos aún en nuestras deficiencias. Él se mantiene fiel porque esa es su naturaleza. Y nosotros como hijos de Dios debemos generar y dejar fluir esa naturaleza. Esa naturaleza por la cual hemos sido nosotros engendrados en el Espíritu. Porque ha habido un engendrar en el Espíritu para tu vida y para mi vida. Para ser regenerados por Dios. Para ser hechos hijos suyos. Hijos del amor y no hijos de la religión. La religión engendra hijos para juzgarlos, para aún poner cargas sobre sus hombros y hacerlos prosélitos. Pero ni siquiera pueden evitar que esas mismas cargas les autodestruyan. La religión no salva a nadie. El único salvador nuestro es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos salva. Él es nuestro salvador. Él es el proveedor de vida. Él es la vida. Por eso nosotros como pueblo suyo debemos estar dispuestos en todo momento a escuchar sus palabras. Estar atentos a la voz del Espíritu para salir de una religión estrecha, de un diario vivir en estrechez, con religión, con paradigmas, con estructuras mentales. Que nos hacen sentir cada momento culpables e inalcanzables. El poder vivir esa vida espiritual que el Señor ha dicho que por medio de él viviremos y disfrutaremos. La religión no permite que tú seas feliz en el Evangelio del Señor Jesucristo. Que lo puedas ver con gozo, con deleite. Sino que lo veas como una carga, como una lucha, como algo inalcanzable cuando por medio del Señor Jesucristo nos ha dado la libertad. Si tú tomas de él, su vida, vas a ser libre verdaderamente de las cargas de la religión. Porque nada le es dado al hombre si no viene de Dios. Y nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Solamente por medio de él y en él somos verdaderamente victoriosos. En su vida eterna, en su vida, en su amor, en la seguridad de que él nos ha dado vida. La palabra de vida para este día la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las profundas aguas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, hágase la luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Tal vez muchas cosas tú has visto que están en desorden en tu vida. Tal vez has visto oscuridad en tu vida. Has visto tiempos donde parece que es imposible que fuese a haber un final de la aflicción que tú estás viviendo, del desorden, de las cosas adversas que tú estás viviendo. Pero el Señor quiere decirte que Él es el que creó los cielos y la tierra. Él en este día te dice que aunque la tierra no tenía forma y aunque la tierra estaba vacía y aunque había oscuridad, Él formó todas las cosas con el poder de su palabra. Él dio el edicto. Todo lo que proviene de la boca de Dios es vida. Y es lo que tú y yo necesitamos para nuestras casas, para nuestros hogares, para el ministerio, para lo que tú estás ejecutando en Dios. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. Si tú has visto desorden en tu hogar, si tú has visto cosas mal acomodadas, si tú ves que hay situaciones que son difíciles de solucionar, no te esfuerces tú mismo en tus fuerzas en hacerla. Entrega todo a Dios. Diré al Señor, Señor, aunque no veo forma y aunque veo vacío ciertas áreas de mi corazón, aunque no encuentro la llenura por mí mismo, Señor, yo quiero entregarte a ti, Señor, la autonomía de mi vida. Así como tú, Señor, pusiste en orden la tierra, así como tú ubicaste cada cosa en su lugar, Señor, hazlo en mi vida, hazlo en mi casa, hazlo en mi corazón. Tú has visto oscuridad en mi corazón, Señor, sácala. No quiero tener oscuridad en mi corazón. Quiero que separes lo santo de lo profano de mi vida. Entonces Dios escuchará tu oración y Él vendrá a ti y acomodará todo lo que necesitas ser acomodado. Vemos cómo el Señor hizo, cómo separó las aguas de las aguas y las ubicó. Ubicó cada cosa en su lugar. Por más que tú veas difícil e imposible, por más que tú veas situaciones adversas, situaciones que se levantan diariamente contra el conocimiento de Dios, contra tu vida misma, situaciones difíciles que tú ves que pareciesen no solucionarse. Hay uno que dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Hay uno que tiene poder en su boca para decir que se ubique todo en el lugar donde tiene que ser ubicado. Y lo va a hacer el Señor en tu vida. Si tú le pides, si tú le dices, Señor, yo veo esto que no va aquí, Señor, lo reconozco. Aún yo mismo me he prestado para ese desorden. Yo mismo he puesto cosas fuera de su lugar, Señor, porque lo he hecho a mi manera. Yo te ruego, Señor, que tú ubiques todo conforme tu voluntad. Que tú vengas y hagas la luz. Que se haga la luz en mi corazón. Que se haga la luz en mi hogar. Que se haga la luz, Señor, en mi familia. Yo necesito de ti, tal vez hemos pensado que necesitamos muchas cosas. Necesitamos, tal vez, una situación que me pueda sacar de aquella aflicción. Necesito la ayuda humana a quien pueda extender un brazo para poder salir de la situación. Necesito, tal vez, una persona que me entienda. Una persona que me comprenda. Alguien que me ame. Alguien que me mire de otra manera. Alguien que pueda suplir la necesidad. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, tú no necesitas nada externo. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas al Señor Dios Todopoderoso. Al Rey que hizo los cielos y la tierra. Tú necesitas que Él venga y ubique en tu vida lo que tiene que ser corregido. Lo que tiene que ser acomodado y restaurado. Lo que tiene que ser puesto en su lugar. Que Él ponga en su lugar aquello que está en desorden. Invítame a tu vida. Dile, Señor, yo sé que tú estás en mi corazón. Y aquí de lo interno a separación. Quiero tus pensamientos. Tus decisiones. Tu voluntad. Que tú gobiernes en mí, Señor. Quiero tu señorío. No quiero más lo que a mí me parece. Lo que yo creo. Lo que yo pienso. Lo que yo anhelo. Yo quiero es lo tuyo, Señor. Porque yo sé que en lo tuyo, voy a hallar victoria. Sé que en lo tuyo, Señor, está lo verdadero. Porque tú eres la verdad. Sé que en lo tuyo está la vida que necesito, Señor. Y que necesitan mis generaciones. Es a ti, Señor. Tú viste, Señor, que la luz era buena. Porque tú eres bueno. Yo quiero tu bondad en mi vida. Ya no quiero más mi malacrianza. Ya no quiero más mi capricho. No quiero más mi obstinación. No quiero más lo que la carne me pida dárselo. No, Señor Dios mío. Yo quiero que tú endereces mis pasos. Que ordenes mi vida. Ayúdame, Señor. Y entonces el Señor va a hacer esa obra tan poderosa, tan grande, de tanta restauración. Que tú vas a ver cómo todo toma forma. Cómo todo es ordenado por la diestra de su mano. Por su poder. Por su grandeza. Porque Él es grande. Él es todopoderoso. Él todo lo que ha querido, lo ha hecho. Su mano es mano de poder y mano de autoridad. Yo bendigo hoy tu vida con toda bendición. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Tú que estás escuchando este audio no es casualidad, pero estás escuchando. Has visto cosas en desorden en tu vida, en tu casa. Pide al Señor, el Señorío suyo sobre tu vida. Y vas a ver cómo cosas grandes, grandes. Ya no van a ser simplemente cosas que me contaron y que me dijeron. O que tal vez escucho en una iglesia. No van a ser simplemente palabras que resuenan. No. Va a ser una vida en tu vida. Va a ser lo efectivo de la palabra de Dios hecha en tu vida. La efectividad de la palabra de Dios. Un testimonio vivo. Un testimonio vivo en tu vida. Y a través de ti para muchos. Damos gracias al Señor por su palabra. Y bendecimos su nombre. Bendecimos la grandeza de Dios. Hay visitación de Dios para tu vida y para tu casa. Hay visitación de Dios para tu familia. Solo Él espera que tú le abras el corazón y que le pidas. Que le pidas. Que Él sea el que ordene todo. Y Él lo va a ordenar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.